Desde hace tiempo espero Ajá, sin recuerdo ni memoria Se representa en mi vida la primera victoria Siendo apenas yo un estilo de luz Oportunidad brindada por aquel Señor Jesús Salgo con mi cruz Entrada en una puerta de carne Del vientre de madre Bienvenido a la vida dijo mi padre Al aserio alarde Rezco y más tarde Dicen que el Señor hoy en día tuvo que dejarme Para volar con el espíritu de Jares Que le doy carne Con nobleza en el consciente Creí en aquellas mentiras Y en aquel par de A las que volaban yo corría en el parque Con mi hermana al lado Y decía ya no baja que se largue Cuando todo comprendo Al instante me prendo Por aquella mentira blanca Pero ahora comprendo Que mi madre no lloraba por picar aquella cebolla Aquel día no seguimos con aquella olla Sino que pensaba en el futuro de aquellas sus dos joyas Siempre mi rea de Troya Que gracias a ella ese niño se desarrolla Al brindarme educación y una pelota pa' la acción Amor que entre sus manos hace vivir con pasión Nunca estoy solo, tampoco frío como un polo Porque tuve abuela, amigos, hermana y estaba en mi protocolo Tengo control, mi mente, el arco de porte, fútbol A mantener el porte bajo el sol Chico tranquilo, sin deudas ni atracos Mi vida gira sobre ilusiones, sueños y palcos Familia solo en marcos Gente nunca transitaba en mi barco Pero no me aparto De aquella gente que hoy en día todavía me quiere y no me la harto Padre muerto por infarto El olor seguía pero descarto Amigos así a no olvidar Como Chu y Carluta o en Sarto Miraré siempre al horizonte Que hoy en día ni el diablo me desmonte Sueños cumplidos en sueños Y aún pregunto y nada responde Pregunto a dónde Sé a dónde voy pero no encuentro el acorde La primera etapa está cumplida Sé ser yo, cruzar la avenida Abro las alas como una paloma Feliz primaria diploma Pero el destino se asoma Creo que alguien me juega una broma El diablo pone una coma Y mi castillo se desploma Y es muy difícil decidir Apenas comienzo a distinguir Entre el blanco y el negro Los valores que me inculcó mi madre Por fin surten efecto Pero en este juego La carne es débil Y el cerebro trae un defecto Soy el blanco perfecto El joven curioso y perfecto Y estoy preparado Pa' que el diablo juegue con mi intelecto Situaciones de espada contra pared Directo caigo yo en la red Mucha diversión encuentro al comenzar a beber Indispensable como el agua para un pez Hambriendo de respeto Pruebo la droga por primera vez Mi corazón me regaña Pero mi mente me aclama Más droga cada semana Mi cuerpo reclama Hace tiempo que mi madre se alarma Al ver a través de mis ojos El vacío de mi alma Una ventana que narra El dolor y el drama De esta que es mi vida ensana Ya no encuentro la paz Ya tras días son más y más Los problemas Mi mente enferma Se aferra y me enreda ¿Qué más da? No lo imaginé al entrar Y ahora que estoy a mitad Ya no puedo parar Ya dejé la escuela Ya robé a mi abuela Ya puse mi suela Atrás de esa celda Ya no me queda lugar Ni en mi propio hogar Pero no estoy pa' rogar Sería de cobarde llorar Estoy listo pa' entrar en la guerra y ganar Tiro los dados al azar No creo que me vaya a cansar Actuar en esta vida loca Robar, loquear Amar hay una y otra Es el placer Lo que a pecar me provoca Soy seguro de mí Y traigo el diablo en la boca Solo pienso en divertirme Y quitarle la ropa Pero otro eslabón En esta cadena que se acopla La luz de la vida Disfrazada en la copa Mis sueños de grandeza Se encuentran en bancarrota Desde hace tiempo Malos pasos a temprana edad Seducido por la miel de la maldad De un camino que me lleva errar Sin ideal En un destino oculto Son mis lapsos de infante adulto Los lazos que me mantienen junto A inocencia y soledad Vivencias de una vida Que no logro olvidar Un día más En el que el corazón se detiene Recuerdo mi juventud Cuando tenía veinte Cuando decía Nadie me entiende Hoy es viernes Y ya no hay salidas para beber Trabajo tiempo completo En una fábrica de maquiler Para mantener una familia Con tres bebés Llego a casa Y mi cena Son platos fríos De sopa que queda Pasa el tiempo Ya tengo cuarenta Sigo sin darme cuenta De la disciplina propia Quejas de mi mujer Y deudas me agobian Quiero establecer orden Con golpes y gritos Hace tiempo Mis niños no me dicen papito La frustración La descargo en sus rostros Me pregunto ¿Qué soy? Hay un padre o un monstruo Siento más amor Por prostitutas Que por mi esposa Las malas rutas Me esposan Descalzo Sobre caminos de rosas Machitas De amargas espinas Huyo resguardándome En cantinas Ahogándome en corrientes Tequilas A los 60 Mi mujer tendida Muere de eslabón Que nos unía A esta familia desunida Disfuncional Perdí mi cabal 70 y no sé nada De mis hijos Hace tiempo que volaron Atrapado en crucifijos Camino mi calvario El espejo se olvidó De cuando era enano Ahora solo reflejo Un decrépito anciano Sin dinero Para pagar las medicinas Mi insolencia Fue el cáncer Que pudrió mi vida Viejo desesperanzado Esperando la muerte Recuerdo mi infancia Y algo pasa en mi mente Es el recuerdo De felicidad Que había olvidado Es mi hora Y la muerte Mi interna En su callado Desde hace tiempo Espero Yo 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 Yo